RANCHO Muy bien Andamos en el rancho ¿Cómo estamos? Estabamos muy buenos Ya no te quiero Andamos amanecidos Más o menos ¿Dónde está la gente por ahí? Acá andamos en el rancho Ay juez Sumecha Salud a toda la gente que está por ahí Tenía mucho que no grababa En vivo, querían que grabara en el rancho Pues acá andamos en el rancho Saludos, ¿Dónde? Pues aquí andamos Salud Sí saben lo que siente venir La camioneta atrás El solazo bien gacho Ni siquiera puedo echarme un trago Te digo no puedo Saludos a toda la gente Que está por ahí conectada Aquí andamos en Tamaulipas Recordando, oye Ahí va el Baqueo Ruiz, mira El Baqueo Ruiz Saludos a la gente Mira, puro pinche polvo A la chingada Esto es el rancho, mira Los que siempre es lo más bonito Venir atrás y llenarte de tierra Domingueando Saludos a toda la gente Por ahí que está conectada No puedo ver Porque está el sol Y como que no veo Lo que están escribiendo Pero un saludo a toda la gente Que está por ahí conectada Casi no he dormido Me dormí que como unas dos horas Festejando a Bundio Un buen amigo de la familia Como dice no es de aquí Pero ya lo adoptamos Como Tamaulipeco Y como de la familia también Hoy nomás Ya extrañaba la tierra Del rancho también Así era Ahí vamos todos en caravana Saludos a toda la gente Dios los bendiga mucho Amense mucho Y disfruten su familia mucho Hoy es domingo Y arre porque nos alcanzan